Gloria a Jesús. Buen día queridos amigos, hermanos, vecinos y todas las personas que nos puedan estar escuchando en esta preciosa mañana. Le deseamos bendiciones de lo alto hasta que sobreabunde sobre cada una de sus vidas. En esta hora estamos delante de la presencia de Dios. Y a los oídos de muchos amigos, hermanos y personas que nos están escuchando aquí en nuestra comunidad, en nuestro sector. Que el Señor sea obrando en su vida conforme a sus necesidades en esta preciosa mañana. Estoy aquí delante de la presencia de Dios y a los oídos de muchos amigos, hermanos y personas que yo sé que el Señor en este día va a ministrar una palabra de poder. Una palabra de salvación, de sanidad, de liberación. Una palabra que puede marcar tu vida. Si buscas a Dios, si te arrepientes, si te aparta de tu maldad, si te aparta de tu pecado. Dios puede ser grandes cosas en tu vida. Exaltado es el nombre de Cristo en este momento, antes de entrar a lo que es el mensaje que tenemos esta mañana. Pero antes de orar, le quiero entregar la cita bíblica Jeremía 3, verso 12 en adelante. Pero vamos a ministrar del 13 en adelante. Quiero leer al 12. Pero vamos a ministrar dos versos bíblicos, 13 y 14. 13 y 14. Bendito el nombre de Jesús. La honra, la gloria, el poder, el imperio y la majestad de nuestro Dios. Busque esa cita bíblica. Tenga la mano y vaya leyendo esa palabra que el Señor, en primer lugar, me dio a mí. En segundo lugar, le da a usted, querido público, hermano, vecino, amigo, toda la persona. Esta es una palabra la cual debemos prestar atención a lo que Dios está hablando. Pero en este momento vamos a reconocer que el grande es Dios, que el poderoso es Dios, que el que todo lo puede es Él. Dice esa alabanza, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Al mirar los cielos podemos entender que Dios es grande, que mano humana ni ningún fenómeno sobrenatural pudo hacer existir lo que hoy usted está viendo sobre el universo, sobre la tierra, sobre el mundo y sobre todo lo que existe. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que dice, mi problema es un problema más grande que el problema de todo el mundo y es negativo. Nadie tiene un problema más grande que nadie, porque dice su palabra que Dios no le pone carga a nadie que no la pueda llevar. Aunque hay carga, aleluya, que Dios no te la pone, sino que somos nosotros mismos que nos la ponemos. Si hay situaciones que Dios las permite en nuestras vidas para hacer que nosotros reconozcamos delante de su presencia, su grandeza, su poder y autoridad. Aleluya, 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 aleluya y entendamos que el grande es Él y que no hay otro como Él, el único soberano de soberano, el único rey de reyes y señor de señores. Que está sobre los príncipes, que está sobre los príncipes, que está sobre los papas, que está sobre toda autoridad a vida y por haber. Su dominio se extiende desde el principio hasta el fin, como dice Él en su palabra en Apocalipsis. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, santo el cordero de Dios, siento la presencia de Dios en este momento. No sé, aleluya, si se está volviendo loco o loca. No sé cuál es su situación, mi amigo, mi vecino, mi hermano. Yo no sé si hay alguien que diga en este momento, me atormento un dolor de cabeza, me molesta el mensaje. Alabanza, alabanza, alabanza. En este momento yo me voy a atrever, como siervo de Dios altísimo, a decirte que si está siendo atormentado por un dolor de cabeza, que si está siendo atormentado por una situación y quizá alguien dice, yo amanecí anoche trabajando y mira a este, como prende a este ahora este sonido. Te voy a decir, aleluya, que para que tú entiendas que Dios tiene el dominio y el control sobre todas las cosas. Ese comentario o ese pensamiento que el enemigo está trayendo a tu vida, suelta eso. Levanta tu mano al cielo, creer a Dios, que en esta mañana Dios puede hacer un milagro en tu vida. Santo Dios, aleluya. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios se puede llevar esa migraña. Dios se puede llevar ese dolor de cabeza. Dios se puede llevar eso mareo, esa náuncia. Alabanza al que vive y reina. Dios se puede llevar todo quebranto en tu vida y establecer el dominio y el control absoluto. Dios, solamente levanta tu mano en esta mañana. Vamos a orar unos minutos. Padre eterno, Dios amado, Dios todopoderoso, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, digno de toda pleitesía, digno de toda adoración. Te alabo en esta hora, Padre mío. Te glorifico, Señor Jesús. Dios, mi alma bendice tu nombre. Señor, presento mi comunidad, mi sector, la Santilla, Santo Domingo, Norte, Sabana Perdida, nuestra nación, República Dominicana y todas las naciones del mundo. En este momento la presento delante de la presencia del Dios vivo, pidiéndole que extienda su mano de misericordia. Que sea el Señor rompiendo toda cadena en esta mañana. Que sea el Señor entendiendo su mano divina, su mano sanadora sobre ti, llevándose toda fiebre, llevándose de tu cuerpo, sacándolo todo cálculo renal. Alabanza, llevándose toda inflamación, infección que haya en tus riñones, que haya en tu vejiga. Alabanza al que vive reina, alabanza a Jesucristo. En este momento adoro, glorifico el nombre de Jesucristo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Toda taquicardia, presión alta, presión baja, y toda enfermedad, y toda enfermedad espiritual, física, Señor, la reprendo en el nombre de Jesús. Y establezco el dominio y el control por el poder de tu palabra sobre aquellas vidas. O usted establece el poder y la autoridad sobre esa vida, y reprende en su nombre todo espíritu de enfermedad. Todo demonio de enfermedad. Porque hay enfermedades que son enviadas por demonios. Aleluya. Alabanza, Cristo vive y reina. Voy a decir una palabra que va a sonar rara. Gloria a Cristo. Enfermedades que vienen por vía de los demonios. Y los demonios vinieron por vía de la desobediencia del pecado del hombre. Entonces significa que las enfermedades, la gente dice 50%, 50 y 50, dicen la gente, yo no lo creo. Porque en el huerto del Edén no había ninguna enfermedad, mientras el hombre no había pecado. Las enfermedades empezaron a salir después del pecado del hombre. Y por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que dicen, ya yo lo voy a soltar, ya yo lo voy a dejar, ya yo no le voy a hablar de la palabra, santo. Porque el Señor me ha mandado muchas veces darle mensajes, darle la palabra, y ellos lo entienden, y ellos lo escuchan. Y dicen, mírenlo como sigue, y Dios hablándole y hablándole, y ellos siguen en el mismo camino. Santo Dios, alabanza. ¿Cuántos años tenemos predicando el Evangelio aquí? Pasan muchos tiempos que no predicamos. Hay gente que pregunta, varón, ¿qué pasa varón? Pero así mismo, como hay personas que preguntan, ¿qué pasa con los mensajes que no se predica? Así también hay otro que le molesta que se predique el Evangelio. Y aquello que le molesta que se predique el Evangelio, no es Dios que está trabajando en ello, es el diablo que está trabajando en ello. Santo, el Cordero de Dios. En esta mañana viene el Señor con una palabra fuerte, con una palabra poderosa, pero con una palabra de misericordia, para aquel que reconoce su falta, para aquel que reconoce su pecado, para aquel que reconoce su maldad, para aquel que sabe que está haciendo cosas malas, desagradables, delante de la presencia de Dios, que está haciendo cosas malas, aleluya, en contra de su esposa, en contra de sus hijos, en contra de su hogar, de su familia. Bendito el nombre de Cristo, aleluya. En el nombre de Jesús en esta hora, siento por el Espíritu, que hay gente que va a ser sanada en esta mañana, hay gente que va a, ah, santo Dios, gente, ay, shaman, anda Dios, siento la presencia de Dios en este momento, gente, ah, avanza, que está acostada, que está recostada en su cama, que no se ha podido levantar con un mareo, que no se ha podido levantar con una tontera, mmm, santo Dios, gloria a Dios, gente, ah, gloria a Dios, que tiene la garganta, la víctana, la inflamada, santo Dios, ah, hay santo, el cordero de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos, en esta mañana, mi vecino, mi amigo, mi hermano, esta es una palabra que le oraba al Señor esta mañana, cuando me levanté tempranito, Señor, si tú quieres que predique una palabra, dame una palabra, y esta fue la cita bíblica que audible, sopló a mis oídos, y cuando Dios habla, el hombre no puede callar, hay una cita bíblica que siempre la repito, Amo 3.7, nada os acontece, sin que antes Dios revele su secreto a su siervo, los profetas, si el león rugue, ¿quién no temerá?, si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará?, entonces nosotros, o este siervo que está aquí, y cuando digo nosotros, estoy aquí solo en esta habitación, pero conmigo hay ángeles, ministradores, que están ministrando esta palabra, y ellos se llaman la Federación del Poder Angelical, y tú dirás, ¿qué es lo que ese hombre está hablando?, santo, bendito el nombre de Cristo, sabe que el reino de los cielos está organizado, y hay diferentes tipos de ángeles, que desempeñan un papel diferente, alabanza al que vivís reina, alabanza al que vivís reina, hay ángeles que operan a favor tuyo para sanarte, hay ángeles que operan a favor tuyo para libertarte, hay ángeles que operan a favor tuyo, para hacer una operación, para hacer un milagro, bendito el nombre de Cristo, pero tienes que creerle a Dios, tienes que volverte a Dios, tienes que escuchar la voz de Dios, aleluya, tiene que dejar de estar caminando, por ese camino que está caminando, tiene que dejar de escuchar la voz del diablo, y escuchar la voz de Dios, santo Dios, toda honra y toda gloria, es para mi Señor Jesucristo, vamos a leer, Jeremías 3, 12, inclusive hasta el 14, dice así esta poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ve y clama estas palabras hacia el norte, y di vuélvete oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo, oiga que palabra, que promesa, que compromiso, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová, convertí o hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y yo tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y yo, y dos, introduciré ención, amén, gracias Señor por tu palabra, gracias porque tus palabras son vidas, gracias porque tus palabras son medicina, en otro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, en el nombre de Jesús, amén, usted diría, él está en República Dominicana, y le está predicando a Israel, en primer lugar, tengo para decirles, que este mensaje, llega a Israel, este mensaje, llega a todo el mundo, en segundo lugar, tengo para decirles, que Israel, es el reloj profético, es el instrumento, que Dios toma, por ejemplo, para dar un mensaje, al mundo, y a través, de lo que acontece, a alguien, a otra persona, el vecino, la vecina, el amigo, el hermano, el padre, el hijo, y todo el que está al gradedor, que vio lo que sucedió, sucedió, dice, pero mira, yo tengo que recapacitar, aleluya, yo tengo que hacer algo, porque mira lo que le pasó a fulano, bendito el nombre de Cristo, entonces, los mensajes de Israel, se siguen predicando, aún para los gentiles, ¿por qué? Aleluya, bendito el nombre de Cristo, porque a través del ejemplo, a través, de la ilustración, que Dios hace, con lo que está sucediendo, con Israel, el mundo entero, y todas las naciones, están viendo, lo que Dios está haciendo, entonces, en esta mañana, vamos a predicar, bajo el tema, bajo el tema, si reconoces tu pecado, y tu maldad, Dios tendrá misericordia, de ti, si reconoces tus pecados, y tu maldad, Dios tendrá misericordia, de ti, si reconoce, aquí hay, una palabra condicional, aquí hay una condición, que Dios te está poniendo, no una condición, aleluya, para que tú, sea que elija, oh gloria a Dios, si no, Él, está poniendo esta condición, para que tú, tome una decisión, porque hay personas, que Dios le está llamando, hace mucho tiempo, y le hacemos llamados, y dice, hoy no, mañana varón, y usted sabe, si va a llegar, al día de mañana, hay momentos, que entendemos, que la persona, debe tomar su decisión, pero hay momentos, que la persona, no puede tomar su decisión, porque hay una influencia, de las tinieblas, que tiene, está encadenada esa vida, y se necesita, que el mismo Dios, por el poder, de la palabra, y por el poder, del Espíritu Santo, esos grillos, y esas cadenas, santo, wow Dios mío, sean rotas, en el nombre de Jesús, en el nombre, que es sobre todo nombre, ama, gente que ha caído, tan bajo, anda gloria, que en su misma familia, lo quieren, lo votan, lo rechazan, le cierran la puerta, porque tienen la familia, en su sobra, papá y mamá, no aguantan, los hermanos, no aguantan, con las zozobras, que está llevando esa persona, al hogar, a la familia, pero solamente, hay una cosa, que puede hacer, que esos grillos, que esas cadenas, sean rotas, Dios, da este mensaje a Israel, pero este mensaje, también sirve, a los gentiles, porque, no es solamente Israel, que cometió errores, que cometió pecado, y que sigue cometiendo, pecado, y cometiendo errores, delante de la presencia, de Dios, entonces, yo creo, que esta palabra, te sirve a ti, vecino, me sirve a mí, hermano, amigo, familiar, y todo el que me escucha, reconoce pues, tu maldad, santo Dios, pero hay una partecita, yo quise leer, el verso 12, está hablando, específicamente, al norte, a Israel, pero hay una parte, que hay una línea, que dice, del capítulo 3, verso 12, oye, que dice aquí, porque misericordioso, soy yo, dice Jehová, alabanza, 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 óyeme, el único que tiene, verdadera misericordia, se llama Dios, porque el hombre, no tiene misericordia, David dijo en una ocasión, que era mejor que él, en las manos del Dios vivo, y no en las manos de los hombres, aleluya, hay alguien, que absolutamente, no tiene misericordia, el diablo Satanás, que el Señor lo reprenda, no tiene misericordia de nadie, porque aún, sus discípulos, lo que le sirven a él, y usted sabe cuáles son, los discípulos de Satanás, vamos a decir, que los discípulos de Satanás, son los que, no le sirven a Dios, que todavía están en manos de él, pero que hay muchos de ellos, que Dios lo está esperando, con sus brazos abiertos, que Dios lo quiere libertar, Dios quiere romper la cadena, y Dios quiere, que ellos pasen de la tiniebla, a la luz, y le entreguen su vida a Cristo, y dejen de ser servidores, o discípulos de Satanás, y sean discípulos de Dios, seguidores de Dios, servidores de Dios, que hagan la voluntad de Dios, y dice, no guardaré para siempre el enojo, ah, santo Dios, santo, esta palabra es muy fuerte, y no guardaré para siempre, el enojo, pero para quien, para el que se humilla, para el que se arrepiente, el Señor le está diciendo, si Israel, si tú te arrepientes Israel, no guardaré para siempre el enojo, pero en otras palabras, si no te arrepientes, mi mano seguirá cayendo sobre ti, mi ira seguirá cayendo sobre ti Israel, igual para el sector de la santilla, y aquella persona, que Dios le está hablando en esta mañana, reconoce pues tu maldad, tus pecados, arrepiéntete, y yo tendré misericordia de ti, no guardaré para siempre el enojo, ese castigo, que ha caído sobre ti, sabe que hay vidas, almas, personas, que el Señor lo tiene, en una situación de salud, en una situación económica, en diferentes situaciones, wow, porque es que hay muchas personas, que se creen grandes, que son muy altaneros, son muy prepotentes, que creen que ellos son Dios, entonces Dios, para hacer que se humille, porque una gente, cuando está sano, muy en salud, tiene dinero, y tiene riqueza, y tiene todo, usted ve que sacan el pecho, para adelante, don fulano, y don fulana, creen que no hay nadie, como ellos, pero nosotros, sin Dios, no somos nada, nosotros sin Dios, somos como la matemática, como un cero, a la izquierda, pero no es en ese sentido, que alguien, porque no sea cristiano, Domingo Castillo, literalmente, físicamente, lo va a tener, como un cero a la izquierda, no en ese sentido, lo que quiero dejar dicho, entiéndame bien claro, que el hombre sin Dios, no tiene salvación, no tiene vida eterna, no tiene oportunidad, entonces, si no tiene a Dios, en su corazón, y murió sin Dios, no es nada, ahora, si tú mueres, y ya tú has recibido a Cristo, en tu corazón, si hay la oportunidad, para que lugar, que Dios, envió a Jesucristo, su hijo, a preparar, para cada uno, de nosotros, como dijo Jesús, yo me voy, no le dejaré solo, no le dejaré huérfano, y yo enviaré, el Consolador, para que esté con ustedes, el Consolador, es el Espíritu Santo, Jesús le había dicho, que iba a ser entregado, en manos de los hombres, que los hombres, le iban a matar, y que el tercer día, él iba a resucitar, y Jesús es un caballero, que lo que él dice, se cumple, la palabra se cumplió, al pie de la letra, mientras Satanás se reía, y pensaba, aleluya, ya lo vencí, ya está enterrado, yo gané, se equivocó, porque Jesús dijo, muerte, donde está tu muerte, alabanza, alabanza, el único, que venció la muerte, con su muerte, Jesús, y tú puedes vencer la muerte, con tu muerte, y tú dices, como así, yo no entiendo, yo te voy a explicar, cuando dice la Biblia, de modo, que si alguno, segundo Corintios 5, 17, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas esas cosas viejas, todo tu pecado, tu maldad, tus abominaciones, todo eso va a quedar enterrado, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, en ese sentido, es que te estoy hablando, Santo, el Cordero de Dios, porque ha prevaricado, porque contra Jehová, tu Dios, has prevaricado, reconoce tu maldad, tus pecados, porque contra Jehová, tu Dios, has prevaricado, vamos a decir, lo que significa prevaricado, significa, faltar, conscientemente, a los deberes, de su caldo, oiga esto, que significa, la palabra prevaricar, faltar, conscientemente, a los deberes, de su cargo, Israel, había faltado, y aún, ha seguido, faltando, conscientemente, en los deberes, de su cargo, porque si fue, cogido, por Dios, como el ejemplo, o la balsa, como el instrumento, para sacudir el mundo, para entremecer, las naciones, para hacer, que las demás, naciones, se arrepintieran, o se arrepientan, a través del testimonio, de lo que Dios, ha hecho con Israel, y de lo que Dios, va a seguir haciendo, con Israel, faltar, conscientemente, al deber, de su cargo, hay mucha gente, que me está escuchando, ahora, si es, inconscientemente, el asunto, es diferente, pero cuando usted, conscientemente, comete un error, y sigue cometiendo, el mismo error, sabiendo, cuál es, su deber, usted tiene, problemas, serios, con Dios, usted tiene, problemas, serios, con el Altísimo, cuando usted, renuncia a su cargo, como padre de familia, como madre, en el hogar, santo, que abandona a sus hijos, como padre, que deja la familia, que deja a los hijos, morir de hambre, santo, y padre, que no, alabanza, que sus hijos, no se mueren de hambre, no porque ellos, no consiguen, sino porque, se lo chupan, oiga lo que le voy a decir, en una ocasión, cuando yo vendía, los bollitos de yuca, yo conocí, un padre, está como a medio kilómetro, de aquí no, a menos de medio kilómetro, no voy a decir nombre, pero yo vi, algo terrible, que ese hombre hizo, su niño, un día por la mañana, le dice, papi, cómprame un bollito, y este hombre, tuvo la cachaza, del deber, que él tenía como padre, tiene como padre, de mantener su hijo, su hija, y alimentarlo, sabe que le digo a la niña, es más, yo no lo voy a decir, porque es muy fuerte, lo voy a resumir, él maldijo la niña, y la mandó al diablo, cuando yo vi esto, yo quise como explotarme, de la impotencia, porque yo quise hacer algo, pero te voy a decir, aleluya, que alguien así, rendirá cuenta, en aquel día, delante de la presencia, de Dios vivo, santo Dios, entonces, si yo he entregado, un deber en tu cargo, como ministro, como ministra, como pastor, como padre de familia, como madre en el hogar, de tus hijos, cumple con tu deber, alabanza, es faltar conscientemente, o sea, que usted sabe conscientemente, usted sabe lo que está haciendo, y el pueblo de Israel, había prevaricado, y también los gentiles, hay muchos que están prevaricando, que se están olvidando, de sus responsabilidades, sabiendo, que están cometiendo un error, y siguen cometiendo el mismo error, y sabe como se le llama, a alguien que comete un error, con tu más, es alguien que sigue, o permanece, insiste, en un mismo error, sabiendo lo que está haciendo, es una persona con tu más, santo el cordero de Dios, y dice, y fornicaste con los extraños, debajo de todo, árbol frondoso, cuando te habla, que fornicaste, aquí literalmente, no se refiere a un hombre, a una mujer, que se fueron a fornicar, debajo de un árbol, sino que el pueblo de Israel, se había pervertido, se había corrompido, tras la idolatría, haciendo pactos, y convenios, y sacrificios satánicos, con los demonios, debajo de los árboles, de los árboles frondosos, pero aquí hace un paralelismo, una comparación, porque el hombre cuando peca, delante de la presencia, de Dios espiritualmente, Dios lo compara, como que está fornicando, y todo aquel, que se aparta de Dios, y nuevamente vuelve, a la hechicería, a la brujería, a tener altares, a tener imágenes, y adorar otras cosas, que no es Dios, está fornicando, delante la presencia de Dios, santo Dios, yo no sé a quien Dios, le está hablando en este momento, Dios le está hablando a Israel, y le está haciendo memoria, le está recordando, la vez que pecó, y se apartó, delante de la presencia de Dios, y fue y se postró, ante Dios, es ajeno a adorarle, a este tipo de fornicación, es que Dios está hablando, en esta mañana, santo el cordero de Dios, dice que se sentó, junto con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová, y no oíste mi voz, dice Jehová, y Jehová te dice, en esta mañana, si te arrepientes, si reconoces tu pecado, no voy a guardar, para siempre el enojo, sino que por el contrario, voy a cambiar de opinión, te voy a perdonar, te voy a libertar, y te voy a salvar, la abasó, Dios mío, ya casi voy a terminar, dámelo leer al 12, convertido hijo, rebelde, cuando una persona, es rebelde, como tú entiendes, una persona es rebelde, hay rebeldía, que no parecen rebeldía, valga la redundancia, santo Dios, porque hay gente, que Dios le está hablando, y uno va y le da el mensaje, y ellos se muestran, con decencia, con prudencia, y no te dicen nada, pero no se convierten, eso es rebeldía, hay gente, que usted le habla, están haciendo algo malo, y la persona, no actúa, con una actitud, de arrogancia, ni le habla mal, a la persona, pero la persona, sigue cometiendo el pecado, eso es rebeldía, rebeldía, no es solamente, que yo me rebele, que alguien me quiera agarrar, y que nos empecemos a forcejear, a hacer fuerza, no, eso es rebeldía, eso es desobediencia, cuando Dios te habla, y te dice una cosa, y te manda un mensaje, hay gente, que Dios ha mostrado, que me están escuchando, no sé si están en la casa, en este momento, pero hay gente, que Dios me ha mostrado, muchas veces, de aquí, de nuestro sector, no voy a decir nombre, y Dios me ha mostrado, que le va a herir, o va a permitir, que le venga una enfermedad, y el Señor, me ha mandado a predicarle, varias veces a esa persona, y me dice, si varón, yo sé que tengo que buscar de Dios, ese es un rebelde, porque Dios le está hablando, y no quiere ir a la iglesia, no se quiere convertir, no quiere buscar de Cristo, y Dios me mostró, hasta el proceso, la enfermedad que le va a venir, y de la enfermedad, con la cual el Señor, lo va a mostrar, si no se arrepiente, santo Dios, eso es rebelde, santo, gloria, yo convertí, o hijo rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y te dirás, como esposo, aleluya, Israel, como nación, y cuando habla de esposo, Jesucristo, representa, el esposo, que es, la cabeza, en la familia, quien representa, la familia, la cabeza, el hombre, entonces, Dios, es la cabeza, de la iglesia, Dios, representa, la cabeza, de la iglesia, de Cristo, o Cristo, representa, porque los tres, son uno, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, son uno, los tres, bendito el nombre, de Cristo, entonces, yo soy vuestro esposo, y yo tomaré, uno de cada ciudad, oye, que promesa, yo tomaré, uno de cada ciudad, y dos, de cada familia, y dos, introduciré, en Sion, que promesa, para el pueblo de Israel, pero esta promesa, no solamente, ya es para Israel, es para nosotros, también los gentiles, porque la misma promesa, de salvación, simplificándola, llevándola, a la gracia, es una sola, gloria a Dios, porque por gracia, soy salvo, le dice aquí, a los gentiles, y también, ya esta palabra, no es solamente, para los gentiles, también para los judíos, porque todo aquel, que decida, que sea judío, servirle a Dios, por la gracia, y también, todo aquel, que cumpla, con todos los puntos, de la ley, también se salvará, pero, esto es por gracia, para que nadie, quiera tomar su gloria, aleluya, así que querido amigo, querido hermano, querido vecino, le doy gracias al Señor, en esta mañana, por su amor, por su misericordia, toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda pleitesía, y adoración, es para nuestro Dios, le damos gracias al Señor, Padre eterno, que estás en los cielos, te doy gracias, en esta mañana, por tu amor, te doy gracias, por tu misericordia, te doy gracias, Padre, por la oportunidad, que me ha brindado, de estar delante, de tu presencia, administrando esta palabra, en esta hora, de la mañana, Señor, bendice mi comunidad, bendice mi sector, bendice mi familia, y todo aquel, que ha escuchado, esta palabra, Señor, que sea usted, rompiendo toda cadena, en el nombre de Jesús, ahora querido amigo, que ha escuchado, este mensaje, si hay alguien, que el Señor, le ha ministrado, y quiere entregarle, su vida a Cristo, yo le hago el llamado, de parte de Dios, levanta tu mano, ahí donde está, y repite esta oración, Señor Jesús, en esta mañana, estoy delante, de tu presencia, reconozco, que soy un pecador, pero ahora, me arrepiento, de mis pecados, ahora me arrepiento, de mis maldades, ahora renuncio, a toda mi maldad, a todas mis iniquidades, y a todas mis rebeliones, entrego mi vida a ti, perdona mis pecados, e inscribe mi nombre, en el libro de la vida, séllalo con tu santo espíritu, y no le borre, nunca jamás, en el nombre de Jesús, amén, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le cubra, con la sangre de Cristo, a todos, Dios le cubra, con el poder de la palabra, Dios lo cubra, con el Espíritu Santo, y toda venganza, y todo ataque, y contraataque, y todo lo que el enemigo, quiera levantar, en contra nuestra, lo reprendemos, en el nombre de Jesús, y lo declaramos, bajo las plantas, de nuestros pies, como dice el Salmo 110, que dice David, siéntate a mi diestra, le dice David, hasta que postre tus enemigos, por estrado de tus pies, siéntate a mi diestra, dice el Señor, hasta que yo ponga, o postre tus enemigos, por estrado de tus pies, el sentarse, a la diestra de Dios, el ponerse a la derecha, y entregarle su vida a Cristo, porque todo aquel, que anda a la izquierda, se va en rojo, y tiene problemas, Dios le bendiga, pase buen día, y la paz de Dios, sea con todo, en el nombre de Jesús, amén. Amén.